El Premier César Villanueva estuvo en el Congreso dando extensas explicaciones a el Pleno y al país sobre esta escandalosa fuga. Y algo de lo que dijo nos ha llamado poderosamente la atención. Escuchemos. Que yo le transmití al Presidente del Congreso, en ese momento presidía el señor, el Congresista Salaverri, que teníamos nosotros toda la información, un video que ahora ha salido como primicia, me parece bien. Ha salido como primicia, que lo ha mostrado, me ha digo, este, Mauricio Mulder. Yo he retardado la entrega del video que había ofrecido el Presidente del Congreso, y he retardado la salida de un comunicado de la Superintendencia de Vigilaciones. ¿Por qué? Porque más que la primicia de mostrar el video o de mostrar que ya hemos actuado en estos momentos, colegas del Castillo, usted que ha sido primer ministro, sabe que como primer ministro más importa la gobernabilidad que las primicias que uno puede sacar políticamente. Interesante, ¿no? Interesante la reflexión del primer ministro que dice que a él no le importan las primicias. Aquí no se trataba de tener o no tener una primicia, se trataba de no encubrir, se trataba de no solapear, de no tratar de poner, de tapar el sol con un dedo cuando esto evidentemente iba a estallar tarde o temprano. Bueno, nosotros cuando nos arriesgamos a decir la noticia antes de anoche, en este programa, no teníamos la noticia 100% confirmada, pero hay un margen de riesgo que a veces los periodistas tenemos que correr, y por eso es que anunciamos lo que ya en el Poder Judicial se sabía a ciencia cierta. Nuestras fuentes eran del Poder Judicial y ya sabíamos que Nostroza estaba fuera del país. El señor Villanueva dice, bueno, la primicia no es importante porque más importante es la gobernabilidad. ¿Qué nos está diciendo? Que en algunos casos hay que ocultarle hechos graves al país para que nadie se incomode, nadie se moleste, para que el orden no se altere, ¿no? En eras de la gobernabilidad hay que taparle cosas a la gente, hay que ocultarle los hechos al país. Eso es lo que se lee entre líneas en esta declaración ciertamente desafortunada del premier Villanueva, que también ha dicho que el Congreso con sus actos se va a disolver o se va a cerrar solo. Interesante reflexión viniendo de un congresista, porque César Villanueva, aunque a veces lo olvida, es congresista electo de la República. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!